Salvo sol Salvo sol Libre soy ¿Cuánto soy? Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libre soy ¿Cuánto soy libre? Salvo sol Mi alegría es tanto amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré De día y noche adoraré Porque libre soy en ti Eres solo mi vivir ¡Hale las cadenas! Las cadenas fueron rotas En su nombre he vencido Libre soy Todo el que sea libre Libre soy Libre soy Libre soy Me hiciste libre Y hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Y hoy puedo gritar Que libre soy 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 Libre, 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 libre Libre, libre, libre ¿Cuántos son libres? ¡Haga sí, diga las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre Yo he vencido, libre soy ¡Cuántos libres soy! Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar ¡Qué libre soy! ¡Qué libre soy! ¡Qué libre soy! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Qué libre soy! ¡Somos libres! ¡Eso es enorme! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Allá por tu gran amor! ¡Aplausosинки! ¡ accompanied y que!